En sesión ordinaria, diputados locales propusieron reformas, adiciones y derogaciones a diversas disposiciones de los códigos civil, de procedimientos civiles y financiero, así como el decreto número 157 del Estado de Tlaxcala, a propuesta de la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos. En el dictamen presentado, que quedó en primera lectura, los legisladores se pronunciaron por no abordar la reforma al Código Civil relacionada con el tema de matrimonio igualitario, hasta que no se concluya con el análisis que realiza el Congreso de la Unión, detalló en su lectura el diputado Enrique Padilla Sánchez. Se estima que no es pertinente que la suscrita Comisión aborde el estudio de fondo del tópico relativo al matrimonio igualitario, ya que éste se refiere a relaciones interpersonales similares, de hecho, a las que tendría por objeto regular la cita ley de sociedades de convivencia solidaria para el Estado. D. Independientemente de lo anterior, debe decirse que lo concerniente al matrimonio igualitario está siendo materia de proceso legislativo en el Congreso de la Unión. Padilla Sánchez señaló que no se dejan desprotegidos en sus derechos a los ciudadanos, puesto que el 29 de diciembre de 2016 se aprobó la Ley de Convivencia Solidarias para el Estado de Tlaxcala, publicada el 11 de enero de 2017 y que entró en vigor al día siguiente. Y tiene por objeto establecer y hacer cumplir las bases y lineamientos para regular las relaciones que se deriven del acto jurídico denominado Sociedad de Convivencia Solidaria que acuerden y ratifiquen ante la autoridad competente dos individuos dentro del Estado de Tlaxcala. Para aclarar conceptualmente la expresión Sociedad de Convivencia Solidaria, en el artículo 2 del ordenamiento legal se le definió como acto jurídico bilateral entre dos personas físicas de diferente o del mismo sexo, mayores de edad y con capacidad jurídica plena. Este dictamen también busca regular el boletín judicial que establece la ley orgánica del Poder Judicial y que actualmente no opera como debiera. Diana Sempoalteca, Ahora Noticias. Gracias por ver el video.